Un oficio al señor Presidente, al Ministro de Justicia, con copia al Director General de Gendarmería en el siguiente tenor y sentido. En Valdivia hemos tenido conocimiento de la intención de trasladar un número importante de reos a la cárcel Yancaue de Valdivia. Nadie se opone a la reubicación de recursos, porque eso es una tuición exclusiva de la autoridad. Sin embargo, nos preocupa que a la fecha de hoy no hay una información oficial de parte del Ministerio respecto de este traslado y más preocupante todavía, a ciencia cierta, no se sabe qué medidas de contingencia, de planificación se van a adoptar para asumir el impacto que en sí, sin lugar a dudas, va a sufrir la ciudad y el sector de esta acción. ¡Gracias!